En esa cárcel voy a hacer que caiga sobre ti todo el peso de la ley. Fui capaz de desaparecer a esas niñas, pero no tengo que sentirme culpable. Hice bien, Fedora era una estafadora. Francis Ondibiela llega a Azteca como Octavia en... Acorralada, este lunes, a la una, por Azteca 13.